Este gozo que yo siente en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siente en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siente en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando a todos en coro Nuestro padre celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando a todos en coro nuestro Padre Celestial Este gozo que yo siente en mi alma solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siente en mi alma solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siente en mi alma solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando a todos en coro nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando a todos en coro nuestro Padre Celestial Y sigue la fiesta católica con su orquesta mi hermano Jesús, el nuevo pastor ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.